Es de la isla de la muerte Con la tumba van en el minimo Ay, que pezco -ya así más lo decidió Mucho atradar pero no putrar con guata uva Oye a mi supe el Keanu Me arrival de Roduber isla hiss quieta Mucho atradar pero no putrar con guata uva Muchos tardan pero no podrán con Wattahubah Muchos tardan pero no podrán con Wattahubah Mexican Ok, ahora que sí, ahora que vamos a meterle bien grueso ¡Gracias!